Venía con la combis llena de chicos, acá con todos los chicos, y está enfermo, me cruzó el taxi. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, de pedo estoy bien. ¿Nadie se lastimó? No, ¿sabés cómo tuve que frenar? Bueno, mi amor. ¿Sabés cómo tuve que frenar? Me imagino. Porque te lo tiran encima, es la toma de los taxistas. Bueno, tranquila, tranquila, tranquila. Ahora vamos a ver todas las explicaciones. Señora, ¿sabes lo que pasó? Sí, señora, estoy hablando. No, señora, escúcheme, ¿sabes lo que pasó? Discutió con el señor, cruzó la combi y no la quitó correr. ¿Cruzó la combi? Bueno, pues... ¿Vean con? ¿Vean con? ¿Vean con? ¿Vean con? No, que quieran la concia de tu mamá. Señora, 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 señora. No la toques a la puta madre que los parió. Señora, nos tranquilizamos. Nos tranquilizamos. Ahora llevo a la comisaría por la fuerza. Nos tranquilizamos. Bueno, cálmela. Nos tranquilizamos. Escuchame una cosa, respira. Mirame a los ojos, mirame, mirame acá. Respira, tranquila, tranquila. Sacate las orejitas. No, mamá. Cuando sacatela acá. No, no lo te saques nada. Pero tranquilizate, deja de hacer quilombo, por favor. Por favor, escúchame bien lo que te voy a decir. Andá con el señor. No, mamá, tengo que llevar a los chicos a la casa. ¿Sabés cómo deben estar los padres? Yo los llevo, yo los llevo, yo los entrego. Confía en mí, por favor. Andá, yo le digo a Alejandro que vaya a verte y después te voy a buscar yo también. No me dejes sola, mamá. No te dejo sola, hijita. Andá. Venga conmigo, por favor. ¡No me toques! ¡No me toques! Andá, querida, que nadie te va a tocar. Andá. Nunca. Hola, bebé. ¿Y Natalia? Natalia tuvo un pequeño problemita. Se tuvo que ir. Yo soy la mamá de Natalia. Yo los voy a llevar a ustedes. Pero estoy buscando las direcciones. Nadie sabe dónde tienen que ir. Ahí. ¿Eh? ¿Acá? ¿Esto? Mirá qué bien. Bueno. Ah, buenísimo. Bueno, vamos a sacar esto de acá antes que la policía se no hace más. Allá. Hay que hacer fuerza con la llave. Sí, la vea. Natalia se fuerza y putea. Ah, ah. Putea. Mirá vos. Sí, putea mucho, Natalia. Dice la puta madre, la puta que lo parió. Bueno, bueno, no repitas. Pegále un tiro. Nene. Eh. Entusiasmo. Amor y entusiasmo. Tres cosas para la pizza. Andá a buscar a Tadrina. Eh, que se relaje, que se relaje. Vamos. Oh, nene, papá, ¿todo bien? Ahí está. Mil, diez mil perdones, eh. Acá está el nene, está todo bien. Nada más tenemos un pequeño problemita. ¿Qué es eso? Mónica Duarte, la mamá de Natalia, la chica de la combi. Sí, la mamá de Natalia. Tuve un pequeño inconveniente. Hace dos horas que te estoy esperando, mamá. Me imagino. Dos horas, mamá, hace que te estoy esperando. Yo tengo los huevos acá, en el hospital, en la escuela. Llamé a la policía, llamé a todos lados. Andá sin teléfono, querés un... No, 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 no levantemos la voz mejor. ¿Qué le pasó, Natalia? Nada, tuvo un pequeño inconveniente. La metieron presa. No, ¿cómo vas a decir eso? Anda para allá para que me voy a hablar con la señora. No, 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 no es cierto. No, no es que la metieron presa. ¿Qué pasa con él? No grites delante del nene que se da cuenta de todo y se angustia. Yo te hablo como quiero. No, no me hablás como querés. Vas bajando el tonito, porque si vos tuviste un mal día, yo también tuve un mal día, eh. No sos el centro del mundo. Por favor, eh. Te ves tan enojada. Te ves tan enojada. ¿Cómo que me hago la enojada? Te ves tan enojada. No, ningún tupé. Yo no me estoy haciendo la enojada. Yo estoy enojada y va increciendo. Yo ya te pedí disculpas de todas las maneras posibles. No sos el centro del mundo. Te lo digo por segunda vez. Tranquilizate. Si todo lo que yo te digo no te entra en esa cabeza de melón que tenés, no es mi problema, es tu problema. No, 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 no. Es tu problema porque vos sos la que... Yo soy el que tengo que estar enojado. Bueno, está bien. Estamos haciendo al revés, ¿no? No, no, pensémoslo. Vos tenés que venir de rodillas. No. Me dicen a rodillas, diciendo perdón por las cagadas que me mandé, nina. ¿Vos querés que yo venga de rodillas? Vos tenés que venir de rodillas y pedirme disculpas a mí. No a de revés. Mirá, mirá, mirá. Así que vos querés que yo venga de rodillas. Disculpas. De rodillas, sí. Ya lo que hago. Ya como te pido perdón. Perdón, 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 perdón. Bueno, ya está. ¿Ya está? ¿Estamos bien? No, no, no me jodas. No te jodo. Estoy... mirando. ¿Tenés un repasador o algo? ¿Querés una? No quiero nada, no quiero nada. Me quiero ir. Para un cachito. Nene, vamos, ¿querés comer? No quiero comer. ¿Qué querés comer? Hacete una pizza grande y vamos a comer los dos. ¿Vos estás loco? Primero me cagás a poteadas, me cagás a... ¿Ahora querés que yo coma? Bueno, acá se come y me tiraste todos los bollos. Lo menos que podemos hacer es charlar conmigo de una pizza, una pizza, vamos a comer una pizza. Me tengo que ir. Me tengo que ir. Hacemos de nuevo, nena. Hacemos de nuevo. Yo soy del Tano, el padre de Mateo. Vos sos la mamá de Natalia. Entonces, vamos a comer una pizza y los dos, ¿eh? Vamos a empezar de nuevo. Hola, ¿qué hacés? ¿Cómo andás? ¿Bien? No me gusta la pizza. Esto no es pizza. Esto es pizza. Mirá, mirá, mirá lo que es esto. Despertámelo, cachito. Anda a buscar otra cosa vos. Mirá lo que es. Mirá lo que es. Acá está la matriz de todo. Dame una posibilidad. Esto es pizza. Yo no sé cómo te gusta la pizza. Esta no tiene yogur de frutilla pero esta tiene, esta es pizza, pizza. A ver. Con todo, como yo te la prometí. Mirá, dale. Ahí está. Ja, 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 ja. ¿Sí? Está bien, está bien, está bien. Sí. ¿Qué tal? A mí la pizza, viste, no es lo que más, o sea, pan con queso caliente, pero no me caso, pero está bien. Con esta te va a casar. Dale, dale, porque uno te queda renga. Dale con todo. Bueno, ¿vos siempre haces lo mismo? ¿Te reputeás con la gente y después vas de comer pizza? Bueno, vos tampoco te quedaste atrás y si es un kilomito importante y la gente pitaba. Bueno, disculpame, ya, por favor, no me lo recuerdes porque me pone mal. Bueno. Te pedí disculpas por eso. Está bien, ya está, ya pasó, ya pasó. Está bien, está bien. Dale, ahí está. Veredicto, bueno. Miráme. ¿Qué? ¿Cuánto? Un pintazo, ¿querés? Está bien. No me caso, no me caso con la pizza, pero está bien, está bien, te agradezco, no, no me caso. ¿Y con qué te casás? ¿Sos soltera? ¿Sos casada? No, pará, pará, te digo algo. ¿Qué? Te fuiste a la mierda. O sea, es una desubicación total de tu parte hacerme esa pregunta. Yo no te la voy a contestar porque vos y yo no somos amigos. ¿De qué te reís? De nada. ¿Vos no leo? Permiso, doctor. ¿Qué tal? Este, soy Lorena, estuve acá hace un rato. Sí, 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 estoy trabajando, por favor. Sí, ya sé, solamente le robo un minuto, disculpame, quería decirle que para mí es muy importante que usted me dé la oportunidad de tener este trabajo. No, no... Ahí, ahí. Sí, te escucho. Ah, que no lo voy a desaprovechar, que realmente lo voy a valorar, que si quiere no me pague el primer mes sin goce de sueldo para que se dé cuenta que yo realmente soy buena y no lo voy a defraudar y voy a aprovechar cada segundo de la oportunidad que me dé. Perfecto, sí, sí, sí. Que, bueno, a lo mejor estuve un poco lavadita porque me puse nerviosa, pero... Estamos hablando muy buen... ...caída natural. Trabajo. Una caída natural y al mismo tiempo sólida. ¿Cómo las ves? A vos te digo. ¿Cómo las sentís? Perdón. Que me llame. Sí. Que me llame. Por favor. Me encantaría. Ojalá. En principio necesito soledad. Gracias. Sí, sí, sí. Está buena. Está bien, muy bien. Adiós.